Sergio Pérez ha dejado sus declaraciones después del fuerte accidente que ha sufrido en el Gran Premio de Mónaco. Aquí dejamos sus declaraciones. Solo había el muro mi auto. Ni siquiera tenía su llanta delantera cerca, ni el auto. Entonces, un poco frustrante porque creo que era demasiado innecesario en estos momentos. Había perdido una posición, tuve una buena arrancada, perdí una posición con Sue o Bottas me parece y era tomarse las cosas con calma en estos momentos. No había nada que avanzar. Sabemos que en Mónaco poner dos autos es siempre muy difícil. ¿Cuáles son las reglas entre pilotos, el código en este momento de arrancar la carrera cuando todos están más cerca? Porque al final no hubo investigación ni siquiera al incidente, lo cual nos sorprende bastante. Me pareció increíble que no hubiera investigación. En tres minutos tomaron la decisión de no investigarlo cuando fue un accidente tan fuerte, tan grande. Es muy frustrante para todo el equipo porque un accidente así yo creo que se tenía que haber investigado y es muy claro. Si al final en vez de muro hay pasto, hubiera terminado en el pasto el solo, sin haberme tocado, pero es que no había ninguna necesidad de mantener a fondo. Yo creo que no quería ceder la posición con el auto de Hulkenberg, pero bueno, al final un impacto muy fuerte y totalmente innecesario. Estas han sido las declaraciones de Sergio Pérez. Efectivamente no se sentía para nada bien. Todo lo que había pasado en este gran premio ha sido una completa locura para él. Iniciando desde la clasificación hasta este fuerte accidente que ha tenido, Sergio Pérez necesitará tomar un descanso para volver de mejor manera y esperar encontrar nuevamente el rendimiento con un nuevo auto porque en definitiva se le tendrá que dar un nuevo auto al piloto mexicano.